¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Angel? Muy bien, gracias a Dios. Ya sabemos que tú militas en el partido de liberación dominicana, entonces me gustaría un poco que me hables, por ejemplo, cómo hace tu proceso desde que tú iniciaste en el partido hasta llegar ahora a estar aspirando a una posible candidatura. No, pero tú lo llevamos rápido, tú lo llevamos rápido, tú lo llevamos rápido, porque cuando pasamos desde cuando inició a la candidatura. Ok. Primero vamos a hablar de cuando le inicie en el partido, en la política y por qué se inicia. Exacto. Bueno, gracias. Lo primero voy a agradecer por la participación que usted me brinda de venir aquí, hablar en este segmento y tratar diferentes temas. La participación en la política, me gustaría empezar, haciéndole énfasis, de que realmente ustedes saben que a nosotros los jóvenes es un poco incómodos accionar en la política. Entonces, yo particularmente inicio en la política con las diferentes inquietudes, pero aparte de eso, mi familia siempre ha sido partícipe de la política. Mi mamá es militante, es un secretario de Asuntos Económicos del PLD y siempre hemos estado involucrados en los asuntos políticos. Y yo como joven siempre he tenido inquietudes. Soy de los que entienden y saben que la historia siempre ha dicho que los cambios sociales se hacen a través de los partidos políticos. Por eso, toda persona tiene que tener una identificación y algo donde realmente entienda que a través de ese instrumento puede hacer algo en su sociedad. Oficialmente, ¿cuándo tú ya fuiste militante del PLD? Bueno, mi inscripción en el padrón del partido fue en el 2012, fue la última vez que realmente el partido abrió el padrón. Pero obviamente, como simpatizante, hace, bueno, desde que tengo conciencia... En el momento de referencia a los mítines y a los círculos de estudio, ¿no? Porque supongo que tiene que ser una señora, una política de esa época. No, claro, mi mamá apenas tenía 17 años, andaba atrás de bomboya. Sobre él, ella hizo círculo de estudio, realmente fue una persona que vendió vanguardia. O sea, es de, como dicen los jóvenes, de los tiempos del plan. Ya ustedes saben. Ok, tú dijiste que, por ejemplo, que es, como es cierto, a través de la política se hacen un cambio en término general en el país, o en los países, en término particular. Y mencionaste que a través de un partido es el instrumento de ustedes para llegar al poder, por ejemplo. Entonces, ¿tú crees que el PLD es el instrumento para llegar al poder y hacer, por ejemplo, cambios o aplicar, no sé, de repente los planes y proyectos que tú tienes, por ejemplo, en tus aspiraciones? ¿Tú crees que el PLD es el partido? Bueno, hasta ahora me ha brindado la oportunidad. El mejor ejemplo es que es el precandidato. Y lo he hecho a través de una idea, de una respuesta. Realmente han visto que es un joven que tiene cierta capacidad y que tiene inquietudes, que a través de eso yo estoy abriendo la puerta que usted puede hacer partícipe de eso. Bueno, y digo, los partidos políticos son los instrumentos para todo hacer los cambios sociales. O sea, nosotros los jóvenes que tenemos tantas inquietudes, que queremos ver cosas diferentes, yo entiendo que tenemos que ser partícipes. Exigir, reclamar, tener un espacio donde sentarnos, que también la toma de decisiones nosotros tenemos como sin esa. Pero ¿tú crees que en un partido como el de la Liberación Dominicana, donde en el Comité Político hay gente que tienen que el partido se fundó siendo miembro del Comité Político, haya oportunidad para los jóvenes? O sea, yo, Pablo García, que arranque ahora para el PLD y diga, yo quiero aspirar, hay un chance para mí. Bueno, tú sabes que realmente ya los estatutos del partido y cualquier partido que sea, no nos amamos el PLD, te dan algunos parámetros de realmente requisitos para su ser aspirante. Obviamente tú tienes que tener cierto tiempo para tú eres el aspirante a un partido. Pero porque la juventud tiene 10 años que no se renueve. Oye, porque en el PLD, perdón, en el PLD tenemos años viendo la misma cara, entonces cuando hablar de jóvenes son de los hijos de los que son del Comité Político, del Comité Central. Esos son los jóvenes del PLD, los hijos de los dirigentes. Si hacen su tarea, tienen derecho, no, pero por ejemplo, es que tienen, por ejemplo, el órgano de juventud del PLD, ¿no está funcionando? No, 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 realmente sí está funcionando. Pero no, no, no hay tarjetas nuevas, no, no... Ya no se prevé un cambio en la dirección de la junta. O por lo menos tener un chance a lo nuevo. Realmente la realidad es que la situación interna del partido es que ha llevado a que, ya saben que hubo un convenio, un acuerdo, donde se ratificaron todas las autoridades, luego del 21 se prevé que viene un congreso y van a tratar ya los diferentes cargos dentro de la secretaría. ¿Y en el 21? Ahora bien, ahora bien, eso no es un causante para que nosotros como jóvenes que tenemos inquietudes, accionemos y no esperemos sentados a que simplemente no abran la puerta. Yo no he visto ningún partido político que ponga un letrero diciendo, joven, ven, participa, entra, ven, que hay un espacio para ti. Porque realmente es política tradicional que el que está no se quiere ir. Entonces nosotros los jóvenes no podemos sentarnos para que simplemente nos llamemos, que nos den un WhatsApp, mira, ven, que hay un espacio para ti. No, nosotros tenemos que reclamar. ¿Y cómo uno lo reclama? Rompiendo el miedo, abriendo la puerta, entrando y tomando decisión y escuchando de que su derecho esté. Enyo, tú eres precandidato, háblanos un poquito de eso, ¿a qué quieres ser candidato? ¿Por qué eres precandidato y la zona y eso? Bueno, yo soy precandidato al regidor, en prisión 1 del Distrito Nacional. Y realmente la ideología, lo que me motiva, lo que siempre nos ha llamado la atención, es básicamente lo que hemos tratado, de que ya los jóvenes nos han vendido de que somos el futuro. Y no es cierto, nosotros somos el presente. Las mediciones indican que un 40% del electorado es el que va a decidir en el otro nivel. Entonces, ¿por qué nosotros los jóvenes simplemente tenemos que accionar en la política, ejerciendo un voto? No, nosotros tenemos que accionar reclamando los espacios y estamos presentes en la toma de decisiones. Y eso es lo que nosotros a través de la candidatura queremos impulsar. Y el fomento a que el joven realmente entienda que sí se puede, que nosotros podemos sentarnos. Ángela, en el PLD hay dos bandos claros en este momento. Hay dos líderes. Es una pregunta. Hay dos líderes. Ahora que vamos a entrar en materia. Ahora que vamos a entrar en materia. Ustedes tienen que estar preparados. Ahora que vamos a entrar en materia. Aquí han venido y hay un líder, hay un torerito, pues eso fue así. ¿A cuál de los bandos que se disputan la candidatura presidencial del PLD tú perteneces? Mira, yo realmente no pertenezco a ningún bando, sino suscribo un liderazgo. Ok. Pero yo soy pelederista. Y actualmente yo milito y suscribo y entiendo que el candidato ideal que tiene que tener el PLD es el presidente Fernández. O sea, que realmente es el único que tiene las condiciones y el único precandidato que he visto que hasta ahora está haciendo una propuesta contundente y le está dando oportunidad a los jóvenes. Mientras veo a otros descalificando, el único que está hablando realmente de propuesta y de avance es el líder Fernández. Dentro de tu propuesta para, como precandidato a regidor en materia de la juventud, ¿cuáles tú puedes destacar? Mira, la propuesta de nosotros se ha llamado Ciudad Inclusiva. En Ciudad Inclusiva lo hemos enfocado en cuatro vertientes, que son los que más se mencionan los diferentes levantamientos que hemos ido haciendo en las comunidades, como es las personas con discapacidad, como es la participación de la juventud, el peatón, que es uno de los temas principales dentro del problema del tráfico, y el arte y la cultura a través del reciclaje. En ese sentido tenemos participación de la juventud. Nosotros entendemos que tenemos que someter la iniciativa donde le digamos al joven que sí puede participar en las cosas de su comunidad, como club de deportivos, la junta de vecinos, que es totalmente importante. Yo he conocido gran parte de la junta de vecinos en lo que es la candidatura. Y veo muy poca motivación de los jóvenes a través de esto. Que eso entiendo que está mal, porque realmente quienes conocen las inquietudes de su comunidad son los jóvenes. Nosotros los jóvenes somos los que sabemos, los que tenemos, estamos más actualizados. Cualquier repost que uno ve, de cualquier noticia, siempre un joven que al momento lo capta, que tiene, por cuestión de tiempo, está más actualizado, tú sabes, y maneja más datos en ese sentido. Entonces, yo entiendo que como nosotros, que realmente tenemos mayor participación, ¿cómo es posible que en cosas de la comunidad, como junta de vecinos, tú encuentres personas que ya ni siquiera tienen la misma motivación con un joven? ¿Qué sabe cuál es el punto ciego de una comunidad? Dicen, mira, es el que atraca. ¿Qué sabe dónde se para lo que realmente están en cosas que tú sabes que son fuera de la ley? ¿Qué sabe que lo conoce? ¿Qué sabe cómo se manejan las cosas hoy en día? Entonces, ¿cómo los jóvenes están excepto en ese tipo de asociaciones, como la junta de vecinos y la participación de los clubes? Es algo esencial que nosotros los jóvenes tenemos que tener, la inquietud de participar en ese tipo de actividades. Angel, ¿no será que está pasando lo mismo en esas organizaciones de la comunidad que está pasando, por ejemplo, en los partidos políticos? Sí. ¿Que no se está aplicando el relevo de lo dirigencial? ¿No sería que está pasando eso en la junta de vecinos? Sí, eso es una realidad, sí. Porque, vuelvo y le digo, el que está, no se quiere ir. Pero, lo esencial de esto es que nosotros los jóvenes entendamos que no podemos sentarnos a esperar que no abra la puerta. Nosotros tenemos que ir y tocar la puerta. Y es en caso de abrirla también. Y entender que así es que nosotros realmente vamos a lograr los cambios, que nosotros la juventud queremos. No podemos tener resultados iguales, resultados diferentes haciendo la misma cosa. Oye, ¿cuántos millones necesita una persona para ser reído? No, eso... ¿Qué te digo? Hay un monstruo, hay un monstruo, hay que buscar un dinero, hay que buscar un dinero. No, 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 no. Mira, nada más... Te voy a poner un... Ahora el monstruo directo, ahora el monstruo directo, ya me voy a poner a la sala de cali. Te voy a poner el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. La publicidad. ¿Cuánto se gastaba anteriormente en publicidad? Es algo aberrante. Hoy en día nosotros la publicidad la hacemos en las redes sociales. A través de las redes sociales. Otra cosa, la sociedad hoy en día, hoy en día está cambiando. La política tradicional está cambiando. Ya el político que no tenga una propuesta, el político que realmente refleje que quiere algo diferente, la misma sociedad lo va a encantar. Porque la gente en general ya está cansado de lo mismo. Está cansado de que le vengan a decir que mira, que vamos a hacer esto, de esto y de esto. Y entiende que con ese tipo de cosas no vamos a tener resultados diferentes. Entonces el político que no tenga una propuesta en ese sentido, no, no, no es necesario tú decir que yo necesito un millón, un millón, dos millones. Claro que no. Porque si a eso vamos a ir sin número de políticos que han dado todo y no han llegado. Y de eso, desde la época de atrás, si pongo un ejemplo, el mejor ejemplo es Peinado. Peinado gastó mucho dinero en su campaña. En Instagram, no sé si aquí hay personas que vivieron esa época, yo simplemente lo he leído. Y yo he visto cómo realmente la política no se nutre solamente de dinero. Tiene que tener propuestas, tiene que tener simpatía. Y que realmente la gente entienda que en ti hay algo diferente. Ok, ¿cuáles son los sectores que comprenden la circuncisión? Esa es la circuncisión de los ricos de este país. Nada, copiantini. Bueno, en el mapa... O sea, sí, dime, dime cuál es eso, porque tú tienes un rato, entonces dime. Porque esos jevitos... Ahí es que están los ricos, ahí es que están los ricos de este país en esa circuncisión. No, tú no puedes ver con cuenta. Mira, la circuncisión empieza desde la zona colonial, la línea de la Kennedy, y termina en la Luperón, exactamente. Es el cuadro de la circuncisión. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que tú has identificado ahí? ¿Y que tú piensas que a través de las respuestas que tú hagas a través de este regidor tú vas a dar la solución? O por lo menos a visibilizar los problemas, porque digamos que... No, no, no va a dar la solución, que no va a estar para visibilizar, no lo van a poner para visibilizar, para presentar soluciones. Bueno, mira... Sí, no, 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 no... Realmente, es un poco diferente porque en cierta todo lo que no va a llegar haciendo política llevándole una cara de Navidad. A decir que es esto. Esta gente no son de eso, ¿te entiendes? Pero, en ese sentido, mira, dentro de la propuesta nosotros tratamos el tema del peatón, que eso es algo que aquí en la circuncrición pasa mucho. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de por qué la persona realmente no usa los puestos peatonales. ¿Qué descubrieron? Tú sabes lo que la mayoría de la persona identificaba en ese sentido, que no lo usan por un asunto de seguridad. Porque inmediatamente suben, la persona dice, oye, hay algo que me van a tracar. Están tan solos, tan desconocidos. Están tan solos. ¿Cuáles son las medidas que uno como regidor puede incentivar, puede proponer? Oye, el policía municipal tiene que ser partícipe de ese puente peatonal. Y aparte de eso, ahí mismo uno entra a la otra propuesta, o sea, a la otra iniciativa, la que es las personas con discapacidad, que tienen que ser accesibles a él. O sea, un policía municipal tiene que tener la capacidad de hablar en señas, porque esa persona que es sordo también es parte de la sociedad. Y un policía municipal también le tiene que brindar los servicios como servidor público. Y eso es uno de los diferentes... Sí, inclusión. Por eso le damos a ir a inclusiva. Uno de los principales problemas también te dice, la Junta de Vecinos. Yo entiendo que muchos jóvenes realmente tienen inquietudes de incursionar lo que son los asuntos de sus comunidades. ¿Para qué? Para ser líderes a través de ellos. Y conocer lo que también... ¿Qué mecanismo tú proponges para que los jóvenes sintieren a la Junta de Vecinos? Bueno, lo primero es la motivación. Hay que concientizar de que realmente los jóvenes quieren que participar. Hay gente, hay un amigo de nosotros que habla hasta de una cubota de la Junta de Vecinos. Eso yo entiendo que ya es algo. Pero a modo general, yo entiendo que a los jóvenes nosotros tienen que darnos el espacio. Angel, en el caso del Distrito Nacional, los dos precandidatos hasta el momento, alcalde, aunque ya es por voto directo el caso del regidor, son de la tendencia del presidente Ángelo Medina. Tú eres de la tendencia del presidente, del expresidente Yomel Fernández. ¿No hay un candidato en el lado del jornalismo o una persona en el lado del jornalismo que se esté lanzando próximamente? No sé, porque las dos figuras principales son... Yo vi un aficio del presidente Yomel. ¿De la presidencia? Sí, yo vi un aficio de la Junta de Vecinos, pero eso se está amenazando, pero todavía como que no hay un aseguro. Él no ha dicho, no lo he visto a él diciendo exactamente que él va alcalde, tú sabes. Pero yo vi la ficha, y lo vi en la vanguardia juvenil, yo vi ahí, en el Instagram de la vanguardia juvenil. Bueno, pero no lo vi en parte de él, de parte de él. Pero es que hay mucha gente que en el partido está esperando que las aguas se calmen. O sea, se calmen o la voz, que se también se divide las aguas. Bueno, para lanzar sus candidatos. No sé, la pregunta es en el lado del, 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 de la tendencia del jornalismo, todavía no vemos ninguno, el candidato alcalde. Hasta el momento no he visto ningún candidato. Pero aquí lo importante es que el candidato sea peleadista. Pero no la llevaría más difícil en este caso los aspirantes regidores de la tendencia de la presidencia. No, porque al final son peleadistas. 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 No, es que el PLD siempre se imprecia. Sando no pelea. Ay, son inteligente. Un partido de unidad siempre ha ido unido. O sea, yo no entiendo a la gente que yo le escucho hablando que, ah, que por el realista, que el otro analista. Al final todos son peleadistas. Ok, no, probablemente, bueno, yo estoy, cuando yo te encontré en Instagram, y yo vi este, yo diría, ah, pero hombre que entresen, sobre todo me llamó mucha la atención las cosas que te estás proponiendo en, en, en los videos. Y yo dije, bueno, mira, yo, bueno, por lo menos, eh, tenemos gente que está, por lo menos gente joven que está proponiendo cosas. Y eso es importante, porque lo que tú te acabas de decir es que hay que participar. Entonces, precisamente, el, una de las motivaciones de nosotros que viene a hacer este problema es, es darle a los jóvenes un espacio donde puedan, por ejemplo, visibilizarse, y que la gente lo conozca, eh, para, para que lleguen, y para que hagan lo que tienen que hacer. Porque, como tú dijiste, a los jóvenes siempre lo tienen como, para pegar pinches, para esto, no, lo tienen como objeto, no como sujeto. Sí, yo creo que el ahora. Sí, sí, gracias. Engels, eh, estuve viendo también en la, en las redes. Impulsa RD, ¿qué, qué, qué, en qué consiste esa...? Sí, Impulsa es una plataforma sociopolítica, que hace canalización a través de lo que es su plataforma, y trabaja directamente con asuntos comunitarios, pero no, pero claro, es un, una plataforma que le brinda el apoyo al doctor Leonel Fernández. Tenemos un coordinador general, que es el licenciado Franklin Rodríguez, que es el secretario del asunto del PLD, y a través de la plataforma lo que hacemos es política diferente. ¿Cómo es política diferente? Una política tratada en valores. Si ustedes, no sé si van a acceder a Impulsa, todo lo que se promueve a través de Impulsa es una política donde el joven realmente entienda que hay valores, que se puede hacer algo diferente, que tu idea, tu idea es escuchada, que yo sé que tú tienes propuesta, tú puedes venir de nosotros, y nosotros te vamos a tratar las diferentes cosas que tú entiendes que tienen que mejorar. De eso es nuestro impulso. Bueno, pues nada, entonces, eh, señor, despida el... Bueno, gracias a Engels Rosa por compartir este tiempo con nosotros, le auguramos muchos éxitos en su precandidatura y a lo mejor en una posterior candidatura. Gracias, gracias. Que recuerde que la cosa que promete tiene que tratar de cumplirla. No el 90%, no el 100%. Déjame decirte algo en ese sentido. Lo bueno de nosotros los jóvenes es que tenemos aspiración. Es decir, un político tradicional que tiene 70 años, 75, 60 años. No le importa el año. No, pues ya cumplió su rol. Exacto. Ahora bien, yo pretendo seguir viviendo por lo menos 40 años más. O sea que en algún momento tenemos que coincidir el nuevo. Claro, claro. Y tú dirás, ah, pero ese fue el que me dijo en tal tiempo, en tal cosa. Sí, oye, no te puedo venir conmigo. Entonces los jóvenes piensan un poco sobre el nivel de consecuencia. Claro, lo tienen que pensar si realmente quieren ser en la sociedad. Tienen que pensar. Bueno, ahí está. Gracias a Engels por compartir este tiempo con nosotros. Diga a sus redes. Y ahí, exhorte a la gente a seguirlo y a que se pongan en sintonía con sus propuestas. Sí, sí. Bueno, a través de las redes, en Instagram, Miguel Rosa R.O.B. Y en Twitter y en Facebook también lo tenemos igual. Yo exhorto a todos que sean partícipe de ella, que nos busquen y vean la propuesta. Y aclaro, que nos hagan observación y qué piensan de cada cosa. Los que entienden que se puede mejorar. Nosotros somos totalmente abiertos a ese tipo de propuestas. Queremos saber la inquietud de la persona. Bueno, gracias a Engels, vamos a nuestra segunda pausa comentario musical.